Tweet, mayor que, mayor que rescatan a 15 personas tras accidente acuático en Bluefields Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que rescatan a 15 personas tras accidente acuático en Bluefields El accidente se produjo la mañana de este miércoles según informaron las autoridades locales de esta ciudad caribeña. Las 15 personas que viajaban en una panga que se volcó hoy en Bluefields, han sido rescatadas por otros individuos que se movilizaban en otras embarcaciones cerca del lugar. Una panga de transporte colectivo que cubría la ruta Bluefields-Puerto El Neag, en la región autónoma de la costa Caribe Sur, se volcó poco antes de llegar a su destino. Le interesa la panga comercial identificada como, Géminis, se volcó antes de llegar al puerto El Blav. El capitán de la embarcación, Jacobo Daniel Dixon, dijo a las autoridades de la Fuerza Naval que la panga se enredó con un cabo, mecate grande para atracar, de un barco y eso fue lo que les provocó el accidente acuático. El reporte señala que dos personas identificadas como Pedro Hudson y Jacobo Gibson, sufrieron alteración en su presión arterial a consecuencia del susto que les provocó el accidente.